Hola, soy Andrew Funk y estoy con Oscar de SMS Publi y voy a preguntarle una cosa. ¿Cómo él cree que el e-commerce puede eliminar el sinogarismo? Hola, buenas tardes. Bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, a mí se me ocurre, desde SMS Publi, ofrecer, quizás cuando se haga la campaña de SMS Marketing, ofrecer a los clientes la posibilidad de esponsorizar un banner de ayuda. De tal manera que cuando se envíe un SMS Landing a toda su base de datos de clientes, con la oferta que ellos están enviando abajo, aunque sea, ponga un banner de ayúdales y que ese banner vaya al link que en este caso, bueno, pues, se estime oportuno, donde ya puede hacer, pues, una aportación o puede hacer un poco más de conciencia. ¿Y qué estáis haciendo vosotros? Nosotros nos dedicamos al SMS Marketing. Es como el mail marketing, pero con SMS. El cliente puede enviar una campaña, una campaña masiva a toda su base de datos de SMS, con un link a una oferta que previamente ha diseñado en nuestra plataforma. Ese link es directo, el destinatario recibe el mensaje, pincha en el link y una vez pincha en el link ve la oferta. Y abajo, como indicaba, se podría ver ese banner de, bueno, ayúdales y pincha aquí si quieres colaborar, que vaya a un PayPal o alguna historia así para poner aunque sea X y ayudarles. Perfecto. Muchísimas gracias. Os recomiendo visitar SMS Publi y todos los corazones ahí azules son bonitos. Si tienes alguna respuesta de cómo crees el e-commerce puede eliminar ese sin organismo, no dudes en decírselo. Si mola, Albert, un placer. Y nada, pues vamos a seguir haciendo preguntas. Espero que os gusten las empresas con quienes estamos hablando en este caso. Muchas gracias. Y nada, cuídete mucho. Hola, Gloria, gracias por compartirlo. Y vamos a seguir preguntando a las personas el tema de Homeless Entrepreneur, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que el sin organismo se elimina a través de...? Me voy a... lo quiero. Perfecto. Peppa, cuídete mucho. ¿Cómo podemos eliminar el sin organismo? A través de e-commerce. Hay muchísimas maneras y puedes verlo con estos videos. También puedes echar un vistazo a SMS Publi. Y nada, disfruta y voy hacia la próxima entrevista. Gracias por todo. Un fuerte abrazo. Buena suerte. Gracias a todos. I hate that. There we go. Pues nada.